El gancho de Cachipampa, represa por sol y corral Papas de nado, es todo lo siento y me vuelve a robar Marqueando en el puesto viejo, los indios no me pasaban Cuando la sombra de ruina, mi maravita se echaba Cuando la sombra de ruina, mi maravita se echaba Para que se me olvide, si ya no puedo volver Estoy cantando de lejos, pintado de San José Seguridad Las papias y las chihuahuas y estas que no olvidaré Represa por mi caduce, no me calma la dulce Conozco como parías, anduve en todas las barras Y canté donde me apuñe a conmigo, montería Sobre todo este parámenes, tripe tradicional Sé que he visto un vidaero, mi carna no morirá Para que nunca me olvides, si ya no puedo volver Estoy cantando de lejos, pintado de San José Sobre todo este parámenes, tripe tradicional